El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, sostuvo que el contraste de ideas en el proceso electoral actual no significa identificación de enemigos, eliminación o descalificación, y en consecuencia violencia política, sino dirimir divergencias a través del diálogo y la deliberación pública de cara a la ciudadanía. Durante la clausura del foro sobre delitos electorales e incidentes de violencia política, organizado en coordinación con la Procuraduría General de la República y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, Córdoba Vianelo consideró fundamental propiciar una lógica de respeto a los principios democráticos que pasan en primera instancia por la negación de la violencia. Destacó que los actores políticos están obligados a no buscar ventajas indebidas que vulneren el principio constitucional de equidad en las elecciones que empresarios y medios de comunicación deben respetar el modelo de propaganda electoral y que las organizaciones sociales deben cumplir su rol en la recreación de la democracia. Advirtió que las mayorías y minorías se van a necesitar mutuamente el 2 de julio para darle gobernabilidad al país para generar la cohesión social necesaria y para construir juntas un futuro de nación. Notimex